Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la Secretaría de Educación Pública ha planteado que los estudiantes con aptitudes sobresalientes son personas capaces de destacar significativamente el grupo social y educativo al que pertenecen. En campos como el científico tecnológico, humanístico social, artístico o de acción motriz. Este tipo de personas, consecuentemente, llevan a tener alguna capacidad o habilidad que bajo ciertas condiciones les permitiría lograr grandes cosas en lo individual y hacia la colectividad. Sin embargo, sin el apoyo específico, lo común es que se genere un desequilibrio en otras áreas de la vida y, consecuentemente, la probable limitación del potencial que su aptitud sobresaliente les promete al inicio de su existencia. En nuestro país, hasta el 2012, se tenían detectados alrededor de 144 mil alumnos con aptitudes sobresalientes de preescolar a secundaria. Mismos que aunque se les brindaba algún tipo de apoyo, al llegar a la preparatoria perdían los muchos o pocos apoyos que el Estado mexicano les brindaba, quedándoles sólo la disponibilidad, voluntad y esfuerzo de organizaciones civiles y algunas universidades. Esta situación, en algunos casos, encontraba buenos resultados en aquellas personas con aptitudes sobresalientes, con el aspecto científico-tecnológico. Pero tanto quienes tienen aptitudes sobresalientes en los ámbitos artísticos como en los deportivos, han presentado mayores dificultades para poder desarrollarse y encontrar todos los apoyos necesarios. Sin importar los avances y los requerimientos específicos, en el 2014, la SEP determinó fusionar varios programas con aquellos destinados a las personas con aptitudes sobresalientes en el programa para la inclusión y la equidad educativa. Ello derivó en la desatención a las personas con aptitudes sobresalientes en general y las condiciones presupuestales acotaron más el apoyo en el ámbito deportivo en particular. Asimismo, no se ha podido solventar la deuda social para incrementar la inclusión deportiva y artística de las personas con discapacidad. Aunado a todo lo anterior, nuestro marco legal no prevé un esquema de identificación de este tipo de personas que incorpore a todos los niveles de gobierno, ni a las instancias culturales o deportivas del país. Para coordinar los esfuerzos en beneficio de estudiantes con aptitudes sobresalientes en áreas deportivas o artísticas. Además, hay una descoordinación generalizada, falta de estándares y una atención interrumpida desaprovechándose el potencial. Por estas lamentables circunstancias, presenté una iniciativa que hoy por fin se ha convertido en un dictamen que rescata mucho del fondo de esta problemática que les he estado comentando. Característica que me mueve a votar a favor de este resolutivo y a invitarles a que voten a favor de esta propuesta que puede transformarles de vidas a través del deporte y el arte, impactando quizá la historia de personas, familias y tal vez de nuestra sociedad al poder tener como modelos a deportistas y artistas destacados. Individuos cuya forma de vida les permita explotar su potencial en el deporte y en el arte. Que sean plurales, plenos e incluyentes y que tanto necesita nuestra violentada sociedad. Es cuanto, diputada presidenta.